Soy Richard Hazel la embotea Javi, ¿nos seguís contando de tu aimbot, por favor? Hazel, ¿cuándo vas a meter, boludo? Aquí estoy pegando... Estaba muy interesante la charla sobre tu confesión de aimbot ¿Por qué no lo dijiste antes, Hazel, boludo? Y sabes que nosotros no le íbamos a decir a nadie No, me docearon, boludo, se me cayó en arranque Como la de tu ex, ¿eh? Por que la tuvo Nice, creo que le estoy brinqueando Gol, me lo tropeé el tipo Me voy a jugar una DC Ah, casi me maté el Fergie No, chaval Me voy a hacer tryhard, boludo Es divertido ¿Se saca el armor? Nice ¿En qué estás rankeando, Mati? Te voy a hacer el tryhard de mi vida Alguien quiere expectear Miren, miren Yo tenía 28 flechas y el 56 Qué bueno que soy Mati, expecteame, da el tryhard que le hago a este chaval, pobrecito No, yo le estoy tryhard dando 90x, no Y se saca el armor, bro Le pegué tanto suce ayer que se sacó el armor El armor Metete el bow por el culo No se saca el armor Buah, chaval Voy a intentar llegar a un top bueno global A ver, voy a jugar, ¿qué más juego? Voy a jugar una de Gapel Join Gapel No, no se va a meter nadie No, no se va a meter nadie Yo que se, me voy a meter a Diamond Pa, man, se me rompió el internet, boludo Se me dio todo trabado No puedo ganar nada Hola Dios, como me gusta este pack, boludo Estoy usando el de 50k de Thailand Uy, me tengo que dar la Versailles Es la prosa Le gano Versailles o no? Ay, este tipo me hace bosspam en... WTF Me está haciendo bosspam en Diamond Pero no lo hace como para la ca... O sea, lo hace así Porque cree que me va a matar ¿Por qué pega así, NicoClient? Alguien me explica, boludo Está rechiteado Te descargaste nada Si, lo que estoy haciendo, pobre chaval Ahí está Tengo el arroz por la mitad y... No me pasa un agua, boludo Tengo el arroz por la mitad y ya me gasté 30 flechas, boludo Tengo el arroz por la mitad y ya me gasté 30 flechas, boludo